Los temblores son ocasiones que nos obligan, que nos dan un golpe de conciencia. Y creo que esos golpes de conciencia son interesantes y son muy productivos. Nos hacen ver cosas que a lo mejor de otro modo no veríamos. Para mí el temblor se juntó con el hecho de que cumplí 40 años. De pronto te empiezan a hacer preguntas existenciales de qué estoy haciendo con mi vida, qué quería, qué tengo, qué no, qué pasa con mi entorno. Entonces para mí fue una oportunidad personal que agradezco mucho, aunque fue muy difícil, yo nunca había escrito un texto tan personal. No fue solo para mí la tarea introspectiva, sino también un poco me da la oportunidad de hacer un repaso histórico y comparar el país de la crisis de 85 con el país de la guerra de 2017. Las labores de reconstrucción no han concluido. Las personas que perdieron su vivienda, que perdieron familiares, pues la mayoría de ellas siguen tratando de resolver el problema que el terremoto les creó. Y creo que es importante seguir hablando de esto para no olvidarlos. ¿Qué tiembla me sirvió para hacerme de alguna manera como el recuento de daños? La reconstrucción toma más tiempo. ¿Qué tiembla me sirvió para hacerme de alguna manera como el recuento de daños? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.